Vamos a pagar el primer peaje a estas horas de la mañana Luego de desayunar en el puesto de la tía Veneno Y conducir por horas larguísimas Conocer lugares hermosos, casi como el paraíso Disfrutar de los momentos También ver casas del mismo color del cerro Encontrarnos con laguna desconocida Más y más peaje ¿Hasta dónde me sirve el peaje? Peaje, peaje Todo peaje amigos Ya vamos pagando más de 15 Más Nos estamos quedando Mickey Mouse Y toparnos con todo un sendero de arroz Probando coco por primera vez Ayudando al perrito que encontramos abandonado A encontrar su hogar Esta escena fue bastante fuerte También nos quedamos en un hospedaje de 12 soles Pasamos por nieblas y frío No, 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 no ¿Qué hay allá? Oh, lo gordo ¿Viven? Lo que recuerdas por eso sabes Estaban bebiendo un cerdo entero Wow Y el caldito verde que nos levantó el ánimo en Cutervo Cutervo lugar de muy buena gente y bondadosa Estamos de lajas Muy bonito la verdad Impresionante Miren allá hay agua Vamos a ir con Wiener Y después de cuatro días de conducir Estamos aquí en Chota, Perú Estamos súper agradecidos por todo el apoyo Que nos están brindando aquí en YouTube Un abrazo grande para todos ustedes Música Gracias por ver el video.